El presidente Juan Manuel Santos descartó retomar la fumigación aérea para combatir plantaciones ilícitas en el país, líder mundial de coca y cocaína. En entrevista con la agencia AFP, el mandatario rechazó reanudar la aspersión aérea con glifosato contra estos cultivos que Colombia interrumpió el año pasado luego de que la Corte Constitucional estableciera que ante indicios de un posible daño a la salud se debía aplicar el principio de precaución y suspender el uso de la sustancia. No podemos, es un fallo de la Corte Constitucional, eso no está en manos del Ejecutivo, dijo Santos sobre la solicitud del fiscal Néstor Humberto Martínez de considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. La transición hacia la paz estable y duradera exige que las autoridades adelantemos un esfuerzo monolítico para erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos, escribió Martínez en una misiva al ministro de Justicia, Jorge Londoño, divulgada el domingo. En el acuerdo con las FARC para acabar medio siglo de conflicto armado que debe ser aprobado en un plebiscito el 2 de octubre para ser efectivo, las partes se comprometen a un trabajo conjunto contra el narcotráfico.